En la antigüedad, algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos en platos de oro podría prolongar su tiempo de vida y retardar el envejecimiento. Otros pensaron que podrían curar enfermos, haciéndolos consumir oro finamente pulverizado. Años después, nos hemos convencido que la riqueza del oro está en la mente del hombre, capaz de transformar este mineral en fuente de desarrollo y avances para beneficio de la humanidad. El Mineros, así lo creemos, y por ello trabajamos. Hemos estructurado nuestra operación minera bajo los principios de responsabilidad socioambiental. Plasmados desde la visión estratégica con una ejecución metódica, detallada y rigurosa que nos permite avanzar con una gestión integral en todos nuestros procesos. La planeación es el primer paso para lograrlo. Estudios, cálculos, análisis, son la materia prima para llevar a cabo un proceso de minería responsable que le sirva al país, con aportes favorables para nuestras comunidades. Es allí donde cada mañana, ingenieros, operarios y expertos en todos los campos unen sus conocimientos en busca de un mismo objetivo, crecer con sostenibilidad para todos. Así lo hemos entendido. Por eso, desde el proceso de exploración, aseguramos que nuestras operaciones aluviales y subterráneas sean respetuosas del medio ambiente, acompañando a las comunidades en su desarrollo social y económico, beneficiando a la región y al país. Minero ha ayudado dándonos una casa, nos ha enseñado cómo cultivar, nos ha dado semillas para cultivar. Yo le doy gracias a Minero por todo esto, le agradezco porque ha sido un cambio total en nuestra vida. Hemos decidido emprender un camino árduo y retador hacia la expansión. Hemos decidido traspasar fronteras, llevar nuestras mejores prácticas al mundo para demostrar que hacer minería responsable sí es posible. Y nosotros lo estamos haciendo. El valle del río Nechí ha sido testigo desde 1974 de la estera de progreso y desarrollo que ha dejado nuestra operación aluvial. Y es allí, en el valle, justo al lado del río, donde realizamos la explotación en busca de pequeñas partículas de oro para el crecimiento empresarial y de la región. Maquinaria de avanzada, sumada a la experiencia de nuestra gente y al conocimiento en el desarrollo de sus labores, hacen de esto una realidad. Es aquí, en las unidades de producción, donde se une la fuerza de la ingeniería con el poder de la tecnología para extraer el preciado metal. Oro, que en pequeñas partículas llegan al laboratorio asociadas con otros metales y que gracias a procesos metalúrgicos van cobrando vida propia en forma de brillantes lingotes para ser enviados a diferentes lugares del mundo en espera de su transformación para beneficio y uso de la humanidad. Como parte de nuestro objetivo empresarial y paralelo a nuestras operaciones mineras, expertos en gestión social y ambiental inician la intervención de las áreas que han sido explotadas, convirtiéndolas en cuerpos de agua y humedales artificiales que se transforman en el hábitat de diferentes especies nativas. Revegetalización de áreas y terrenos aptos para viviendas de campesinos de la región, beneficiándose a partir de los cultivos agroforestales y encontrando una nueva forma de desarrollo económico sostenible. Esta parcela ha contribuido en muchas cosas porque nos ha dado alimento para la forma de subsistir, de vestirnos, de sacar a la familia adelante. Nos esforzamos cada día para hacer de nuestra labor una acción responsable que le aporte al país. Porque cuando hablamos de minería, hablamos de progreso. El sol inclemente en nuestras zonas acompaña a las arduas labores de la minería bajo tierra. El esfuerzo del trabajo en condiciones difíciles se refleja en el sudor de quienes extraen de las profundidades de la tierra las rocas que serán procesadas técnicamente para sacar de ellas el precioso metal. Años de exploración, planos, muestras y análisis geológicos se han convertido en el soporte de proyectos que hoy operamos y en los cuales ponemos nuestra experiencia para apalancar el crecimiento y la expansión de la compañía hacia el futuro. Desde nuestros inicios, crecer ha sido nuestra meta. Explorando nuevos campos, trazándonos nuevos retos e impulsionando nuevos negocios. La minería subterránea ha significado para nosotros un desafío en el que cada día hemos ido aprendiendo con esfuerzo y sacrificio la complejidad de una operación que hoy nos llena de orgullo. Por eso, hoy más que nunca, nuestro presente y futuro en las operaciones están en las bondades de la tierra, la misma que se transforma en promesas para las regiones que ven en el preciado metal, tanto como nosotros, el generador de progreso y bienestar. Nuestra mirada está puesta en el futuro. Por eso creemos que el desarrollo del sector minero en Colombia solo se logra si se hace de manera responsable desde la exploración. Nuestros proyectos así lo demuestran. Años de búsqueda, diferentes etapas recorridas y grandes recursos invertidos son necesarios para alcanzar una operación exitosa. De esta manera, hemos emprendido una intensa búsqueda por diferentes regiones, incluso traspasando fronteras, con el firme propósito de llevar los más altos estándares de calidad hacia nuevos horizontes. Aquellos que nos ratifiquen como una gran empresa colombiana productora de oro y nos conviertan en un referente internacional de buenas prácticas mineras, ambientales y sociales. Cada centímetro de tierra removida, cada perforación realizada, cada túnel construido son concebidos con base en los estudios y la planeación de nuestros ingenieros, geólogos y responsables de las áreas de seguridad industrial, responsabilidad social y medio ambiente. Porque, ante todo, el respeto por las comunidades y el entorno son requisitos fundamentales para nuestra operación. que los niños puedan perseguir el sol a través de las nubes, que pueda salir a caminar respirando el aire puro de la mañana, que las personas puedan navegar en los ríos para llegar a sus lugares de destino, es disfrutar de la magia de la naturaleza. Durante décadas, la preservación de los recursos naturales, la conciencia de realizar una operación minera amigable con el medio ambiente, el fortalecimiento de la gobernalidad local, la generación de oportunidades para el desarrollo social y económico de las regiones donde hacemos presencia, han sido nuestras tareas primordiales, porque así aseguramos la sostenibilidad para beneficio de las generaciones futuras. Mineros, ahorita, pues está haciendo una gran labor de reflorestar, sembrar los árboles y sé que esto va a servir y esta es una madera que es muy buena. Un techo para una familia desprotegida, una carretera que acorte distancias, un cultivo que genere seguridad alimentaria, una escuela con los implementos adecuados para la educación de los niños, son, más que las acciones que realizamos, sueños que cumplimos, porque estamos convencidos que la minería es progreso para el país y calidad de vida para nuestra gente. No teníamos una escuela, teníamos, era plastiquito y unas laminitas de zinc, pues hoy vemos que ya hay una escuelita más digna ya para nuestros niños. Todos estamos muy agradecidos con Mineros por lo que nos ha dado, porque esta es una bendición, algo muy precioso que nos dio que nosotros no teníamos. Hemos decidido trabajar en la minería marcando la diferencia, aplicando el equilibrio entre el valor de los recursos minerales, la protección del medio ambiente, el progreso de nuestra gente y el futuro de nuestro país. Así aseguramos, de principio a fin, que nuestras actuaciones son ejemplo de la minería responsable de Colombia para el mundo. y y también también bueno Gracias.